¡CORONA! James, hermoso, se abre espacio y puede ser una oportunidad. James, es una sensacional tapada. ¡Se viene el bomboso! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡Y así le pega la pelota! ¡Colazo! Riesgo. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡A volar esa pelota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!